Comunicreativos es domingo 15 de marzo de 2020. Estoy grabando esto casi a la medianoche para que lunes a primera hora vean este vídeo. Bueno pues ya hay mucha información que sabemos. El COVID-19 que es el virus que trae al pendiente a todo el mundo, pues ya llegó a México, ya tenemos casos confirmados y vamos a hacer una actualización de esta información para que ustedes sepan qué hay que hacer, cuál es la realidad de este virus en nuestro país. Pero no voy a decírselos yo. He decidido acudir a un amigo que es experto, es médico, es especialista en políticas públicas de salud, además es muy activo en Twitter, analiza en todo momento lo que está pasando con el tema de salud pública, ha acudido a entrevistas en diferentes medios de comunicación, en fin, es un médico que sabe lo que dice. Hay que hablar con los que saben, no con los que especulan y eso es lo que les quiero compartir en esta ocasión. Vámonos directamente a la entrevista. Después de la entrevista les voy a decir cuántos casos confirmados de COVID-19 hay en México, así que vámonos directamente a la entrevista. Yo quiero saludar a mi buen amigo el doctor Javier Tello, analista en políticas públicas de salud, editorialista, experto en estos temas y bueno que ha estado en muchos medios de comunicación como ya les dije. Javier muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días Emilio, muy buenos días a todos los comunicreativos, me da mucho gusto estar con ustedes y bueno pues con mucho gusto contesto a sus preguntas. Gracias Javier, lo primero que te quiero preguntar es ¿hay muchos rumores acerca de que hay más casos de personas infectadas que las que realmente se están reportando? ¿Es que acaso el gobierno está ocultando algún tipo de información o no estamos diagnosticando lo suficiente a los pacientes? ¿Qué está pasando en este sentido? Bueno antes que nada yo quisiera ser perfectamente claro, yo personalmente no creo que el gobierno esté ocultando ningún tipo de información. Básicamente lo que supongo que está sucediendo es que tenemos un subreporte de estos casos y esto se debe a que las pruebas que se han estado realizando han estado muy limitadas. Las autoridades de salud nos han estado dando algunos datos y nos han estado dando una justificación de por qué han utilizado este número limitado de pruebas, de detecciones pues, pero en realidad en un estudio que se realizó y que dio a conocer la economista Valeria Moy se demuestra que en México hemos hecho solamente hasta el momento tres pruebas por cada millón de habitantes, cuando que en otros países se han hecho aproximadamente seis mil pruebas o cuatro mil o dos mil pruebas por cada millón de habitantes. Es decir, si estamos haciéndole pruebas a poca gente, estamos detectando menos de los que deberíamos detectar. Esto va a tener que ir cambiando. ¿Por qué? Porque evidentemente la epidemia está creciendo. Esto no va a disminuir pronto y entonces vamos a ver más casos reportados. Pero regresando al punto inicial de la pregunta, no creo que se estén ocultando información. Sencillamente es que no tenemos la información adecuada en este momento. Y basado en esto, bueno, ¿cómo está la situación actual del COVID-19 en México? Y la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo. ¿Deberíamos estar preocupados a estas alturas? Bueno, como ya he dicho yo en otros foros, a diez años de haber vivido y salido bien de una pandemia de influencia H1N1, debemos de haber, primero que nada, aprendido algunas cosas, a tener un distanciamiento social adecuado, a estarnos lavando las manos de manera compulsiva, a cubrirnos muy bien la boca con la parte interna del codo cuando estemos estornudando. Por ese lado no deberíamos tener ningún tipo de problema. El problema surge cuando nos podemos saber el área macro de todo esto. ¿Por qué? Porque en este momento no tenemos nosotros ninguna evidencia de que la Secretaría de Salud o el gobierno en general se hayan blindado, que tengamos realmente una partida presupuestal asignada para este tipo de eventos. Es decir, imagínense ustedes que durante mucho tiempo tuvieron ahí un guardadito como para prevenir que tenían que ponerle impermeabilizante a su casa y de la noche a la mañana se gasta en este guardadito y llega la época de lluvias. Bueno, pues si no está dentro de su gasto corriente, lo que van a tener van a ser goteras en la casa y es lo mismo que tenemos en este momento. No tenemos los recursos ni tenemos la preparación económica en el, insisto, en el área macro como para poder aguantar un golpe de esa naturaleza. Eso es lo que debe de preocuparnos. ¿De dónde van a surgir los recursos para tener muy bien equipados a los hospitales? Hoy sabemos que no se encuentran adecuadamente equipados porque los médicos de terapia intensiva nos lo están diciendo. Sabemos también que tenemos desabasto y sabemos que tenemos un sistema de salud que ha sido por lo menos semidesmantelado por el gobierno actual. Entonces esto nos tiene que tener preocupados. ¿Somos capaces de responder en caso de que tengamos los niveles de emergencia que tienen ahorita algunos países europeos o los que tuvieron los países asiáticos en el futuro? Eso yo creo que es lo que debe de preocuparnos. Javier, entonces ¿qué nos espera como país? ¿Qué le espera México en los próximos días de aquí a que se termine este mes de marzo? Bueno, primero que nada mantenernos en orden. Aprender que somos gente civilizada, que podemos mantener un distanciamiento social adecuado, que necesitamos quedarnos guardados en la casa si no es indispensable que salgamos. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos evitando contagios y contagios que pueden ser desde los más leves hasta los más graves, pero que lo que vamos a hacer con esto es saturar a los sistemas de salud. Entonces si no tenemos nada que hacer afuera, quedémonos en casa. Si podemos trabajar desde la casa, hagamos eso y trabajemos desde la casa. Mantengamos nuestras medidas básicas de higiene, lavémonos mucho las manos, protejámonos adecuadamente. Creo que esto es lo que nos espera. ¿Qué sigue a nivel del número de pacientes que se van a ver reportados? Evidentemente que van a crecer y esto no es un secreto y esto lo han dicho adecuadamente las autoridades de salud. Los casos reportados de pacientes van a crecer. Vamos a tener, a llegar a un número que no es posible determinar en este momento, pero que seguramente van a ser varios cientos de pacientes infectados, algunos de ellos de manera grave. Entonces tenemos que estar nosotros muy alerta porque en el momento en que tengamos muchos pacientes graves, estos pacientes graves seguramente van a estar ocupando lugares de los otros pacientes graves de las muchas otras enfermedades que normalmente ocurren. Es lo que nosotros tenemos que hacer. A nivel económico seguramente que va a haber una disminución de la actividad económica porque muchas personas o muchos negocios no van a tener la capacidad de estar respondiendo estando en un ambiente básicamente cerrado o estando enclaustrados. Entonces esperamos que la actividad económica disminuya. Además, quienes trabajan con insumos que provienen de Asia o los que se dedican a la actividad turística, evidentemente que ya en este momento están viendo cómo están siendo golpeados en sus resultados. Evidentemente no pinta bien, no hay que ser alarmistas para nada, pero hay que ser sí realistas. Lo que sigue es que va a haber un impacto directo en la economía y es muy probable que tengamos impactos serios en la capacidad de respuesta de nuestros sistemas de salud. Tenemos que estar muy preparados y tenemos que poner muchísimo de nuestro lado llevando las medidas de protección personal adecuadas. Bueno, y para las personas de a pie, para todos nosotros, ¿qué recomendaciones nos harías para estar prevenidos y no estar en situaciones de riesgo? Pues bueno, las medidas de protección son las mismas que ya aprendimos hace 10 años. Número uno, el mantener un distanciamiento social adecuado, no estarnos saludando de mano, no estarnos abrazando, no estarnos besuqueando. Número dos, el cuidarnos a nosotros mismos, lavarnos las manos cada media hora si es necesario. El utilizar, si tenemos a la mano algún desinfectante de esos que tienen base de alcohol continuamente, mantenernos lejos de la gente que no es necesario que estemos cerca. Por lo tanto, es valiosísimo poder trabajar desde la casa. El tener que salir lo menos posible a lugares concurridos. No vayamos al cine, las películas ahí van a estar y el catálogo de Netflix es enorme. No salgamos a los centros comerciales, no vale la pena estarnos exponiendo a todo esto. Salgamos al bosque, donde haya aire puro, donde no haya gente a nuestro alrededor. Y creo que son las medidas más adecuadas que podemos tener. Estar alerta de las indicaciones de las autoridades por si llega a ocurrir algo extraordinario de lo que tengamos que estar pendientes. Y sobre todo, lo más importante es, en caso de que nos sintamos mal, en ese momento llamar por teléfono. No acudir, llamar por teléfono a nuestro médico para que nos indique qué hacer. Si alguien sospecha realmente que parece que padece, perdón, COVID-19, coronavirus, llamen al teléfono 800 que tiene la Secretaría de Salud, que se encuentra en el sitio web de la Secretaría de Salud, en donde les pueden dar más información. Javier Tello, especialista en políticas públicas en salud. Muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista. Bueno, pues yo te agradezco a ti. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a todos los comunicreativos. Y aquí estaremos. Estamos a sus órdenes. Conforme esto vaya avanzando, procuraremos mantenerlos. Síganme, por favor, como arroba stratcons en Twitter y con mucho gusto estaremos tratando de actualizarlos en esta información. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, les había dicho que acabando la entrevista les iba a comentar los casos que están confirmados hasta el momento. En México, a estas horas de la medianoche del 15 de marzo de 2020, se han confirmado ya 176 casos sospechosos de personas infectadas con coronavirus, el COVID-19. Más de 400, eso se los debo decir, más de 400 personas han sido ya descartadas. Eran sospechosos y resulta que no. Pero vamos a ver cuántas personas están confirmadas. Hasta este momento, en diferentes estados del país que ya se han reportado, llevamos la cuenta de 53 casos positivos de personas que portan en su organismo el virus COVID-19. 53 casos a la noche del 15 de marzo. Vamos a ver mañana, lunes, en la conferencia. Yo creo que cuando ustedes estén viendo este video ya se habrán dado otros casos en las noticias. Vamos a ver cómo pasan. Pero, como lo dijo el doctor Javier Tello, va a estar creciendo esta cifra y es natural, digamos, es lo lógico que va a pasar. Pues ahí está. Voy a dejar hasta aquí el video para darles esta actualización. Ustedes ya saben, tenemos que tomar medidas preventivas y sobre todo estar informados, no esparcir rumores. Mucha gente nos va a contar, pero bueno, películas de vaqueros. Mucho cuidado con eso. Hay que estar informados. Lo que diga la autoridad de salud en este país es la que vamos a seguir y desde luego es muy importante tomar todas las medidas de prevención que ya nos dijo el doctor Javier Tello para nuestra seguridad y la de los seres queridos que nos rodean. Así que hay que estar al pendiente. Cualquier cosa aquí les estaré reportando yo también a través de Comunicreando. Yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Por favor suscríbanse al canal, dejen sus comentarios qué opinan, qué han observado, qué es lo que ustedes saben y sobre todo también pónganle like a este video para que seamos cada vez más, más comunicreativos. Soy Emilio Pineda, nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.